Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Ignacio Ambriz criticó a la Liga MX tras la clasificación de Santos Laguna en la Leeds Cup. Santos Laguna consiguió la clasificación a los 16 de final de la Leeds Cup. Ignacio Ambriz aprovechó la conferencia de prensa posterior para lanzar una crítica hacia la Liga MX, la cual considera que ha perdido nivel, mientras que la MLS se muestra cada vez más competitiva. Al respecto, el estratega de 59 años elogió la política de fichajes que ha llevado adelante al ser también estadounidense. Es cierto que la Liga MLS se va acercando cada vez más. Cada vez vienen mejores jugadores que le están dando mucho renombre a los equipos, manifestó. En tanto, posteriormente agregó, a lo mejor nosotros por la Liga MX estaremos haciendo algo mal que nos está permitiendo ser esa liga importante. Vale destacar que hasta el momento de escritas estas líneas, los equipos de la MLS llevan una ventaja considerable en enfrentamientos directos ante los mexicanos en esta Leeds Cup. Eso se debe a que se impusieron en 18 de 28 encuentros, ganando 13 en tiempo regular. En tanto, el timonel de los albiverdes habló sobre la importancia que le da su equipo a esta competencia, y aseguró que la han afrontado con mucha responsabilidad. Nosotros venimos con la responsabilidad de saber que Santos necesita partidos internacionales. Lo hemos tomado con mucha responsabilidad. Siempre que me ha tocado venir, lo tomo con la seriedad que se debe, concluyó. Por otro lado, Acevedo fue fortalecido a Santos y listo para enfrentarse contra el FC Cincinnati. Los guerreros ya conocen a su rival en la fase de 16 avos de final de la Leeds Cup 2024. El conjunto del FC Cincinnati ya superó al New York City FC en partido definitivo del grupo Este 1. Opinando sobre este partido, el capitán Carlos Acevedo resaltando que está con toda la motivación de encarar lo que viene. El equipo obviamente contento por acceder a esta fase final. La realidad es que necesitábamos un triunfo. De la manera que haya sido, es triunfo. Todos tuvimos un envión anímico importante. Mucha confianza a todos nos sintió motivados para hacer un buen partido. Ahora contra el FC Cincinnati y regalarle muchas alegrías a la gente lagunera, declaró el guardameta. El equipo enfocado en la siguiente prueba, hoy ya estamos enfocados en FC Cincinnati, que es un gran equipo, en una gran ciudad. Era importante tener este ambiente positivo en los entrenamientos y en la concentración para llegar de la mejor manera al partido. De los aspectos a trabajar en la semana, Acevedo refirió. Hubo muchas cosas que mejoramos. El primer partido contra el DC United fue malo, pero nos ayudó a sentar bases para luego enfrentar a la Atlanta en su casa. Un estadio magnífico. La personalidad del equipo fue buena e interesante. Falta la última parte, que es el gol. Lo estamos buscando. Ya por último, José Juan Macías volvió a sonreír y consiguió lo que todo Chivas esperaba. Sin oportunidades en el conjunto tapatío, Macías optó por marcharse en venta definitiva rumbo a Santos Laguna, en búsqueda de mayor protagonismo. De todas formas, hace algunos días atrás parecía que su suerte no cambiaba, pues se quedó afuera de algunas convocatorias por culpa de molestias físicas. El delantero de 24 años tampoco había visto minutos en la Leeds Cup 2024, hasta que el entrenador Ignacio Ambriz lo metió de último minuto. Santos Laguna y Atlanta United igualaban sin goles y deberían definir por penales cuál de los dos avanzaba a la siguiente instancia. J.J. ingresó prácticamente para ser uno de los pateadores. Al igual que por lo visto, en el tiempo reglamentario, Santos y Atlanta no se sacaban ventaja en el tiro de penal. Todos cobraron con éxito hasta que Carlos Acevedo se quedó con el cuarto remate del conjunto estadounidense, obra de Yamal Tiare. Allí fue cuando el destino puso a J.J. Macías ante su gran oportunidad. Con la clasificación en sus botas, el canterano de Chivas remató con tranquilidad, engañando al portero con un tiro cruzado que infló la red. Macías volvió a sonreír y con ese gol le dio la clasificación a Santos Laguna, que quedó en segundo lugar por detrás del T.C. United y eliminando al Atlanta. La frialdad de Macías a la hora de definir se contrapone a los fallos de Omar Govea y Gilberto Sepúlveda, dos jugadores poco habituados a ese tipo de cobros. Aunque para muchos su salida resultó lógica por su nivel y sus respectivos problemas físicos, el delandero acabó siendo fundamental para su equipo en una vía que resultó la principal causa para la eliminación del rebaño sagrado. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.